Ya hemos repasado la misión más difícil de cada Call of Duty y a su vez también hemos visto la mejor que tiene cada uno de estos juegos y ambos videos han sido extremadamente apoyados por lo cual hoy les traigo amigos míos la misión más loca de cada Call of Duty aquellas misiones que hicieron una auténtica polémica a nivel mediático ya que a veces la saga se pasa con las locuras que hace así que hoy vamos a ver el recorrido entero desde Call of Duty 4 Modern Warfare hasta Vanguard así que díganme cuál de estas misiones es su favorita déjenme un like asegúrense de estar suscritos y claro compartan el video por favor para que así lleguemos a más gente y alcancemos ese objetivo de 10 mil suscriptores que tengo fijado para este año y sin más vamos a ello empezamos con Mile High Club el epílogo de Call of Duty 4 y esta fue una elección muy sencilla ya saben a lo que me refiero nos subimos a un avión que está en el aire destrozamos a todos los que osen meterse en nuestro camino salvamos a un rehén y salimos volando del avión las cosas se pusieron realmente locas en esta misión realmente extremas y por eso la pongo aquí World at War sin duda tuvo las batallas más épicas que hemos visto en un juego de segunda guerra mundial aquí en la saga y me quedaré con Corazón del Rey y para los que vieron el ranking anterior sabrán que también elegí como la misión más difícil del juego aquí básicamente nos ponen en los zapatos de Petrenko, Soldado del Ejército Rojo y tratamos de tomar Berlín esta misión es brutal, es increíble, la batalla es asombrosa, la misión es horriblemente difícil y sin duda es una gran elección esta elección fue tremendamente fácil, o sea en Modern Warfare 2 me quedaré con No Russian y a ver, no tengo que decir nada al respecto, entrar a un aeropuerto y hacer un auténtico genocidio acabar con agentes de la ley, devastar todo y al final morir traicionados o sea, por esta misión Modern Warfare 2 sigue estando prohibido en Rusia es un atentado contra la moral, es un atentado contra la sociedad actual y más en este momento amigos, se pasaron mucho con esta misión no sé si era necesaria en realidad, pero sin duda es de lo mejor y sobre todo es de lo más extremo que ha hecho la saga continuamos con Black Ops 1, la primera campaña oscura, ultrapolítica personajes icónicos de la vida real y sin duda la misión más loca de este juego es Operación 40 la primera misión del juego donde literalmente nos colamos en Cuba invadimos Cuba, acabamos con la policía local nos colamos en la hacienda de Fidel Castro y lo asesinamos de un tiro a la cabeza o sea, me da exactamente igual si es un doble o no no sé si ustedes alcanzan a magnificar lo que es mostrar el asesinato de un dictador comunista en un videojuego estadounidense aunque hayan sido un doble, es algo brutal, es algo impactante casi al nivel de No Russian y debe estar aquí o sea, se la juegan mucho los de Activision en Modern Warfare 3 me encontré con Turbulencia una progresión natural del Mike Hyde Club pero hecha una misión de la campaña es genial la verdad, hay trama política, hay tiroteo hay tiroteo en gravedad cero hay tiroteo mientras se despedaza el avión hay tiroteo mientras rescatamos al presidente Macron nos tirotea mientras secuestra al presidente es una locura absoluta esta misión es trepidante, tiene un ritmo increíble y pasan cosas tan alocadas y tan brutales que la misión impacta mucho continuamos con Black Ops 2 y aquí yo puedo criticar esta campaña todo lo que yo quiera, en serio, todo pero esta misión es una joya es una obra de arte, en serio es una obra maestra a ver, en primera Suffer With Me se ambienta en un suceso tremendamente polémico en la historia y es la invasión de Estados Unidos a Panamá en primera eso un conflicto que no es ficticio ya jugar con eso es duro pero luego tenemos que capturar a alguien que tampoco es ficticio ya que capturamos y le damos una putiza a Manuel Noriega, otro dictador comunista latinoamericano quien tiene vínculos con Raúl Menéndez y lo que viene después ya todos lo conocemos pero el matar a nuestro mejor amigo y amado protagonista de Black Ops 1 yo creo que es el menor de nuestros problemas en serio esta misión es muy loca es tremendamente oscura en serio y tenía que meterla aquí Call of Duty Ghost el hijo pródigo de este canal vamos con historias de fantasmas y la elijo por varios motivos en primer lugar es la primera vez que nos vamos al espacio en toda la saga y tenemos un tiroteo es algo increíble es una misión introductoria genial las armas, la gravedad cero Odín, el contexto, la historia de los Ghost todo eso es genial pero después cuando volvemos a la Tierra con los Walker y lo que vivimos es increíble o sea, el cielo se cae maldita sea los pedazos de Odín vuelan por aquí y por allá saltos locos derrumbes, terremotos esta misión es una auténtica locura super divertida de jugar super frenética y perfecta para este ranking nos ponemos nuestro jetpack y damos el salto al futuro y en Advance Warfare elegiré tráfico y la elijo porque lo tiene todo es una introducción genial a Atlas a sus métodos y al futurismo pero luego la misión se aloca salimos a la calle batallamos en una fuente batallamos en la calle hay persecuciones y ya cuando llegamos a la autopista que es lo mejor en primera evitamos que nos atropellen pero luego nos subimos a un camión y la persecución es brutal pasar de autobús en autobús luego lanzarnos a la camioneta destruirla por completo o sea por favor que Dios se apiade de este pobre tipo y ya al final salvar al científico esta misión es de lo mejor es epiquísima y es ultra arriesgada porque nunca antes en la saga habíamos tenido algo así entonces me parece una gran elección en Black Ops 3 dado que toda esta campaña es loca de por sí la elección fue facilísima y es que yo me quedaré con vida la última misión del juego y para los que vieron el video de las misiones más difíciles les sonará familiar y es que sí en esta misión hay de todo tiroteos locos el prota se da un tiro en la cabeza que si bosque helado por allá que si desierto por acá ríos de sangre por allá quemar corazones de Corvus Taylor frenteando a Corvus o sea es todo una locura es ultra psicodélico es todo lo que este ranking necesita y ese final con el prota revelando que fue Taylor todo el tiempo es increíble es una locura es un plot twist sin igual lo tiene todo independientemente de lo que la gente piense sobre Infinity Warfare esta campaña es top 3 campañas de toda la saga trepidante atrapante te llega al corazón y no le falta locura no 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 me quedaré con una amenaza creciente la primera misión de toda la campaña y en primera sirve perfectamente para introducirnos al mundo del juego estamos en Europa en una luna de Júpiter y nos muestra todo lo que el juego tiene para ofrecer los gadgets las armas el funcionamiento de los tiroteos las super armas y al final por si fuera poco Conor McGregor nos mete una putiza o sea nos mata a golpes básicamente o sea creo que ese es el sueño de cualquier amante de las MMA es de lo mejor una auténtica locura y tiene que estar aquí pies en la tierra de nuevo vamos con World War 2 y aquí me quedaré con Zoe una misión que si bien no es tan loca como las demás sin duda es de esas misiones memorables que no dejan que olvides el juego empieza con temática de sigilo con las mecánicas que introdujo este mismo juego tiroteos por aquí por allá pero luego tenemos una brutal persecución en Jeep con un tren una cosa brutal una locura absoluta frenetismo total le disparamos al tren así bien Red Dead Redemption luego nos atropella el mismo tren el tren vuela se estrella vagones por aquí y por allá explosiones por todos lados una locura bestial amigos en serio ultra memorable pasemos a Modern Warfare y sin duda me quedaré con viejos camaradas a ver nada más empezar por primera vez en toda la saga tenemos un botón para guardar el arma eso ya le compra un boleto directo a cualquier ranking pero dejando eso de lado sigilo tiroteos urbanos todo bien secuestramos al carnicero desatamos una masacre en el centro de una ciudad rusa y por si eso hubiera sido poco luego viene el interrogatorio al carnicero que es sin duda la escena más salvaje que hemos atravesado en la historia de Call of Duty o sea poder dispararle a la familia de un hombre para sacarle información o matarlo después o sea de verdad y recordemos que son su hijo y su esposa o sea eso ya es pasarse 10 pueblos en serio es sin duda lo más loco que el Capitán Price nos ha puesto a hacer en toda la saga y se merece estar en el ranking vamos con Cold War y aquí me lo pensé mucho demasiado porque aquí hay un par de misiones que perfectamente pueden ocupar el puesto de mejor de misiones más locas de toda la saga pero cenizas a las cenizas Ashes to Ashes es otra cosa en primera traicionamos a Adler y al equipo o sea Mason Woods Park es brutal porque Perseus nos ayuda a emboscarlos y terminamos matándolos uno por uno algo súper loco que se siente súper extraño porque Mason y Woods son de los protagonistas más queridos de toda la saga en serio y matarlos es horrible y luego ejecutar a Adler es brutal y al final la Europa es bombardeada o sea esta misión es la más loca de toda la saga sin duda se siente como un mal sueño es horrible y para terminar vamos con Stalingrado Vanguard no tuvo la mejor campaña de la saga eso es verdad tampoco tuvo momentos muy memorables pero sí tuvo misiones geniales porque por sí solas son de lo mejor como esta en primera es loquísima porque nos mete en un ambiente familiar desayuno con la familia todo bien hablar con la gente de la ciudad todo tranquilo todo lo opuesto a Call of Duty o sea es muy raro pero ya cuando llegan los aviones nazis y bombardean ya el juego es Call of Duty otra vez en serio me recuerda mucho al Call of Duty Ghost la verdad edificios volando todo explotando aquí utilizamos las mecánicas de parkour que este juego introdujo o sea es brutal nos deslizamos por un edificio que se derrumba nos caen bombas nos pasa de todo luego viene el sigilo los tiroteos clásicos es una misión loquísima decir verdad y una perfecta elección para terminar el ranking y bueno chicos espero que les haya gustado por favor díganme cuál es para ustedes la misión más loca cuál es la que más les gusta y bueno muchas gracias por verme no olviden que cada like comentario suscripción y compartida siempre ayuda al canal y a que logremos ese objetivo de llegar a los 10.000 suscriptores en este año y sin más muchas gracias y nos vemos la próxima adiós y no olviden de ir a la próxima